Charon Corrales Rodríguez ya no forma parte del equipo colombiano América de Cali y mientras decide su futuro profesional se encuentra en Pérez Celedón, pasando unas vacaciones junto a su familia. Estamos ahorita de vacaciones, pensando en qué se viene para el 2023, tranquila en mi casa, pues estamos viendo opciones y demás, pero bien, sí, ya no sigo con el América, fue un año muy bonito, con unas experiencias muy, muy chivas, que no pensaba vivir en este año, pero gracias a Dios se me dieron. La portera de 20 años de edad se siente muy satisfecha por todo lo alcanzado en este 2022. En este año lograr un campeonato internacional, que siempre es el sueño de uno, ir a otro país para quedar campeón, luego ir a una Copa Libertadores creo que para una jugadora joven es de suma importancia, al menos en el continente suramericano, en la parte suramericana del continente, o sea es muy importante. Poder tener ese roce con jugadoras de tanta experiencia, jugadoras brasileñas, chilenas, yo creo que eso es muy importante para uno y pues gracias a Dios este año se dio, además terminar el año con el campeonato, la primera telepacífico que se hace en Colombia y quedar campeona también, pues me suma experiencia, me suma minutos y además me suma en el currículum. La intención de Charon es seguir fuera del país, sin embargo está a la espera de definir su futuro. Yo creo que a veces uno habla de más y no es el caso, yo creo que las cosas se van dando cuando Dios quiera, la idea siempre es mantenerme fuera del país, pero si Diosito no lo quiere así, pues también se ven opciones acá y demás. Hay varias opciones dentro, fuera y demás, pues aún no he tomado ninguna decisión, yo creo que el tiempo me va a decir a dónde es el lugar correcto y así, pues estamos esperando. Esta joven espera que sea tomada en cuenta en la selección femenina. En el 2023, Uno como futbolista siempre trabaja para una convocatoria en selección nacional, este año pues no se me dio por muchas razones, pues no importa, ya pasó, pero igual también es llegar a un equipo donde sume más minutos para tener más participación en selección, ya que pues claro, el otro año es el mundial y pues es importante que uno esté ahí tomado en cuenta. Corrales está enfocada sobre todo en la parte deportiva. Pues yo al menos yo, yo sí terminé lo que fue mi técnico de ciberseguridad y todo eso, entonces no es como que, pero ahorita sí es enfocada totalmente en la parte deportiva, ya llegará un momento, pero por lo menos ya tengo algo que me respalde en dado caso de que yo diga ya no más y eso, pero no creo, ya no está cercano de que pase. Le encanta, le encanta lo que hace. Claro y está rodeada de tanto fútbol tan bonito, con tanta jugadora que te enseña, que todo entonces te inspira a seguir en esto y decir, si ellas en estas alturas, porque son jugadoras literalmente viejas, veteranas, y siguen en este medio, uno que está tan joven y se le están abriendo las puertas y está el fútbol en su pleno apogeo, porque uno lo va a dejar así. También en esos días sigue entrenando en el gimnasio de un amigo para mantenerse. La generaleña espera en los próximos días definir que viene para ella en el campo profesional para el 2023.